Muy buenas a todos, soy RonRock y estamos quienes más del canal, estamos quienes más en un nuevo video y hoy nos encontramos en Subsistence y como veis abajo a la derecha tenemos ahí un icono como de radiación en el cual, bueno de radiación de infección, que diga, en el cual pues nos avisan de que estamos infectados y me dirijaron, pero que ha pasado si en el anterior capítulo no estabais infectados y bueno, como es común en el canal, he cometido otro fail, vale, básicamente pues he ido al lago a coger agua para echarle a nuestras plantas y mientras venía sin querer he pulsado el 4 y pues me he bebido el agua que iba a darle a las plantas, así que básicamente me he infectado y necesitamos conseguir pues materiales para poder hacer el antídoto he estado viendo como podíamos hacer el antídoto, lo tenemos aquí y necesitamos las hierbas medicinales aparte necesitaremos el kelp que es como romero y necesitaremos liver que es hígado así que tendremos que matar a un oso o un lomo, que supongo que son los que darán el hígado y tendremos que hacernos el arco que también pues me lo habéis dicho mucho así que vamos a craftearnos el arco que creo que ya tengo los materiales suficientes aunque vamos a mirar cuánto nos cuesta hacer la pistola porque la pistola también nos vendría bien vale, esto necesitamos partes de arma, eso debe ser súper complicado de conseguir, vale para hacer el arma necesitamos cuerda, necesitamos tablones y necesitamos scrap metal me voy a hacer ya la pistola porque es muy necesaria tener la pistola o sea, vamos ahí super noob con un arco y si me viene un oso o cualquier animal raro nos la lía parda, así que vamos a hacernos la pistola que pues me fastidia bastante haberla perdido en el capítulo anterior pero es que ya sabéis lo que pasó, o sea, básicamente había un oso campeando ahí y me dio cuatro zarpazos en el pecho y listo vale, genial, pues ya tenemos nuestra pistola que esto pues nos va a ayudar muchísimo en todo nuestro trabajo y además he crafteado el tema de unas cuantas flechillas para pues tenerlas listas en cuanto tengamos nuestro arco así que vamos a buscar también bastante plant fibers para poder crear cuerda y así crear nuestro arco vale, aparte en el día de hoy me gustaría empezar a aumentar la base porque como veis ahora mismo no es una base, o sea, esto es un... cuatro tablas vamos a expandirla hacia esta zona de aquí vamos a hacer pues unos cuantos foundations y así pues tener algo más de espacio para colocar más maquinarias además me gustaría empezar a trabajar en el tema de crear un power storage y un mass storage que son unas especies de baterías con las cuales podemos almacenar tanto masa como energía y así pues poder tener mucho, mucho más fácil el tema del crafteo porque ahora mismo pues como sabéis crafteamos el otro día el generador y nos tiramos como unos 10 minutos básicamente esperando a que se nos recargara todo el tema de la energía vale vamos a coger también esta semilla de por aquí de tomate la voy a echar por aquí para que esto esté pues lleno y vamos a encender esto sé que no es lo mejor que lo que debería hacer ostras no tenemos cerillas y de hecho no voy a usar una cerilla para poner eso vale, vamos a buscar agua lo primero también alguien me dijo en los comentarios en el anterior vídeo que deberíamos de hacer una cantimplora porque nos ayudaría bastante a la hora de pues nosotros llegar beber de una cantimplora y la otra dejarla exclusivamente para nuestra fogata y como veis pues aquí tenemos las dos así que pues vamos allá vamos a salir aunque voy a coger munición porque estoy yendo sin munición y obviamente ya que tenemos la pistola vamos a llevar la munición aunque son nueve balitas pero bueno nueve balitas que nos pueden salvar la vida vale, perfecto ahí recargamos vale, vamos allá vamos a tener mucho cuidado estoy viendo ahí una gallina que me imagino que darán plumas y algo de carne a lo mejor vale, tenemos aquí un lobo nivel 3 mejor no meterse con él vamos a dar la vuelta e intentar coger agua sin bebérmela esta vez por dios no la vuelvas a liar es que ya os digo fue tan absolutamente tonto lo que hice porque es que tenía tanta sed del personaje que dije es que me voy a morir y digo bueno voy a coger agua y empezamos el vídeo ya bebidos porque si no hasta que me pongo a grabar y eso nos da algo y nada que al final me dio algo chungo que es la enfermedad esta que tenemos que nos la tenemos que quitar porque nos va quitando vida poquito a poco y eso no es bueno vale tenemos aquí el lago genial cogemos nuestras cantimploras llenamos una por aquí otra por aquí perfecto de hecho deberíamos hacer varias para poder tener nuestras plantas ahí siempre a tope y ahora que lo pienso podríamos poner plantas al lado del río y cada vez que vayamos a coger agua para pues nuestro disfrute pues echarle agua a las plantitas en vez de tenerlas en base aunque uff tenemos ahí el lobo de level 3 mucho cuidado que nos va a meter un zarpazo y no quiero no quiero zarpazos por dios dejadme en paz vale vamos a coger algo de mineral también que ahora mismo no tenemos nada con que trabajar con él pero bueno ya si lo tenemos pues mira nos ahorramos tener que cogerlo más adelante zinc que hemos cogido no sabrá que servir al zinc pero bueno es un metal que para algo servirá tendrá su uso me imagino no estará en el juego porque si vale cogemos esto también por aquí el hierro vale vamos a bajar a base y vamos a echarle un poquito de agua a nuestras plantas que las pobres lo están pasando mal que están ahí que sufren sufren mucho vale también me dijisteis que las plantas las debería sacar de aquí porque no le da luz básicamente aquí me pone 85 luz no sé si eso es una buena cantidad pero yo creo que sí o sea 85 es mucho creo que le está dando bastante luz aunque es cierto que estamos en una cueva y que aquí no le da mucho la luz pero bueno el juego supuestamente está pillando luz vale vamos a poner esto por aquí con el resto de mineral que habéis visto que coge un poquito de mineral también yo por mi cuenta vale vamos a mirar que nos cuesta hacer el power storage vale nos cuesta hacer tablones de madera esto tenemos y de esto también tenemos así que pues simplemente nos hace falta madera además también me gustaría hacer el horno la refinería para empezar a fundir metales podría estar bastante bien tenemos también por aquí un martillo para reparar bases eso pues también puede estar bastante bien y también podríamos hacer una luz pero esto más adelante algunos me dijiste que no usará las balas pero el problema es que por lo que sé el arco no quita mucha vida o sea no quita nada o sea 30 de vida o 40 de vida probablemente si nos encontramos con un lobo que tiene 95 de vida como ese se queda ahí pues creo que no le podemos hacer absolutamente nada así que nos tocaría usar balas aunque yo en todo caso las voy a intentar guardar ya os digo no quiero usar las balas porque obviamente pues es un bien que es un poquito escaso y que si andamos abusando de las balas obviamente pues cuando las necesitemos no las vamos a tener vale vamos a seguir cogiendo aquí maderita el lobo ese que había por ahí pues está ahí y ya está que se quede ahí mejor a mí mientras que no me molesten tío yo cada uno hace su vida yo por mi lado y yo por el suyo si tienen hambre tío que se coman entre ellos que se coman un oso que vayan ahí tres lobos y le metan ahí un bocado al oso y listo a mí que me dejen llámame loco pero ese oso viene hacia mí no sé si viene con buenas intenciones o qué pero está viniendo hacia mí y bueno viene un poco así un poco lentillo o sea que vamos a intentar despistarlo en plan nos vamos a meter por aquí vale ya se ha olvidado de nosotros genial ya es que ya estaba viendo ya que iba a morir y digo me va a tocar al final usar el arma y hace 30 segundos he dicho hay que correr las balas no sé qué pues ya iba a meterle ahí tres cargadores ahí al colega vale vamos a coger más madera y menos mal que la pistola es barata de hacer de hecho he estado mirando los crafteos y he visto también que tenemos el warbench que nos sirve para craftear armas y mejorarlas lo que no entiendo es si las armas las podemos craftear en el inventario nosotros las podemos craftear sin usar el warbench lo más seguro es que consigamos pues craftear nuestras pistolas con un menor loot me imagino o eso es el sentido que le veo poder craftearlas también en el warbench porque no sé de hecho me parece extraño que se puedan craftear en la mano y que en el warbench también lo más lógico es que solo se pudieran craftear en un warbench y listo pero bueno el juego está así y esas son las funcionalidades que tiene mira más flechas eso nos viene genial para cuando tengamos el arco podemos cazar conejicos que bueno ya veremos que aim tengo yo porque ya me veo yo que voy a ser el más manco del mundo y acabo de ver cuatro cajas aquí de jajas cuatro cajas aquí súper potentonas vale estáis viendo que estoy cogiendo mucha madera pero cantidades bastante astronómicas de madera ay dios ahora no salgas del juego por dios para poder pues seguir aumentando nuestra base y hacer las dos baterías que nos van a ayudar bastante bien otra flecha genial que nos van a ayudar bastante con el tema de los crafteos porque como sabéis pues se consume mucha energía a la hora de craftear algo y obviamente pues mira si tenemos esas baterías pues tendremos siempre energía además podremos poner también las luces alumbrar nuestra base bueno 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 podemos hacer ahí una pedazo base que vais a flipar vale vamos a coger esto por aquí además me gustaría hacer la base en plan no todo en la cueva sino que pudiéramos tener también una segunda planta que subiera por la pared de la cueva y así pues tener ahí un ventanal y poder pues vigilar nuestra base desde ahí arriba y me acabo de cagar yo solo pensaba que venía un oso en plan ya la paranoia de siempre tener osos detrás gruñéndote o lobos ahí pegándote collejas y esas cosas pues crea un miedo en mí bastante miedo en mí vale perfecto tenemos ahí un lobo que nos está mirando en plan con ganas de meternos el diente pero te vas a quedar ahí tío yo lo siento ¿sabes? además estoy viendo que está empezando a oscurecer bueno todavía no estamos a mediodía me imagino de los juegos what? ¿por qué me estoy muriendo? ostras necesitamos vegetales vale pues vamos a ver porque creo que en base no tenemos absolutamente nada no tenemos nada de hecho los vegetales que tenía me los he comido al empezar a ver uy 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 no me gusta esta situación de tener que estar aquí muriéndome de hambre además de vegetales que es que vegetales encuentras en todas las cajas pero mirad todas las cajas que hemos mirado y absolutamente ningún vegetal o sea todo materiales de construcción que también agradezco al juego de materiales de construcción flechas y todas esas cosas y munición pero ahora mismo es que me estoy muriendo de hambre y no tenemos absolutamente nada para comer yo lo siento mucho pero me da a mi que voy a tener que matar algún animal por aquí intentar a ver si sube algo el resto de stats de comida aunque es que frutas y vegetales es lo que está abajo realmente me da rabia me da rabia esto que está pasando ahora mismo vale vamos a intentar llegar a base por favor que ese lobo no me pegue un zarpazo ni esas cosas yo voy a ir por el agua como digo siempre cada uno por su lado tú por tu lado yo por el mío si quieres comer cómete al oso vale perfecto vale vamos a ir despacito sin ir al trote vamos a ir así tranquilitos vamos a llegar a base y por favor que estén los tomates ya necesitamos los malditos tomates porque si no vamos a palmar y si nos encontramos una chocolatina pues también estaría bastante agradecido el juego la verdad porque eso nos va a dar también algo de vegetales y es que mirad mirad como estamos como estamos muriendo o sea nos quita poquita vida pero por delante tenemos una noche sin ropa porque si tuviéramos ropa pues podíamos ir a dar una vuelta y buscar cajas e intentar sobrevivir pero es que no tenemos ropa así que pues nos va a tocar quedarnos en base meter mucho fertilizante y por favor que salgan los tomates ya de una vez y mientras tanto pues vamos a aumentar nuestra base y si tenemos los materiales suficientes para empezar a construir nuestras dos baterías de masa y de electricidad pues perfecto vale esto está al 29% le hace falta fertilizante y los tomates le quedan mucho pero absolutamente mucho vale vamos a meter esto por aquí vamos a dejar esta cantidad implora aquí aquí no tengo absolutamente nada para comer no no tenemos nada me cago en la mar sagrada porque me pasan estas cosas tío vale vamos a meter esto por aquí vamos a meter estas cuatro de madera que tenemos por aquí ahí está para que esté el fuel completo vale y permite ahí está vale vamos a intentar al menos tener la sed bien y estoy por ir a jugármela y matar algún animal eh aunque sea con la pistola vale vamos a ver que nos pide para hacer las dos baterías vale esta necesitamos componentes eléctricos que nos vamos a coger de aquí que tenemos un montón de ellos vamos a coger también algunos clavos y además nos piden tablones así que voy a gastar aquí unos cuantos tablones así una buena cantidad yo creo que así está bien y para las dos cosas nos pide exactamente lo mismo así que voy a hacer unos cuantos tablones más yo creo que con estos da suficiente si no pues lo crafteamos y listo y vamos a intentar matar algún animal de level bajo porque si no nos vamos a morir de hambre y además pues mira de paso si conseguimos el hígado y nos quitamos la infección de lujo vale a ver Aaron en plan no invisible o sea que cojones acaba de ser esto que acaba de salir humo de aquí sin plan hacker no va a haber ningún animal siempre tengo animales campeando mi base tío y ahora cuando necesito ahora es con animal me cago en todo tío porque te mueres no te mueras hombre aguanta Willy y ahora que necesito animales no va a haber animales me lo dices en serio juego tío o sea siempre hay animales alrededor de mi base pero un montón además o sea por estas planadas siempre hay 800 lobos 800 osos dando vueltas mira mira un lobo ahí dime que es level 1 tío si es level 1 lo matamos si 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 es level más pues va a ser un poco más complicado vale me voy a liar a tiros con él vale vamos no tío no puede ser no puede ser no no lo hemos dejado super tocado dios mierda creo que falló el último tiro si no lo hubiéramos matado si no lo hubiéramos matado vale vamos a respawnear vamos a volver vale al menos lo único bueno es que las stats de comida y de bebida se nos han reiniciado y este río tan chulo que tenemos aquí ostras está muy chulo este río eh mola un montón vale tenemos nuestra base ahí tenemos el lobo aquí y está empezando a nevar vale ahora tengo que coger el loot porque lleva muchísimo loot encima así que vamos a ir sigilosamente aquí rodeando esto por favor maldito lobo vete ya tío vete ya que eres level 3 tío vale coge el loot coge el loot coge el loot vamos Aaron cogelo ahí take all bien vale vamos a volver a base y ya cazaremos un oso o un lobo otro día ya hemos visto que no sé ostras corre 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 que nos morimos de frío que nos morimos de frío no queda nada de vida por dios llega ya vale 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 hoguera empieza bien genial oh oh que nos estamos muriendo de frío y menos mal que cuando hemos entrado ahí nos ha hecho efecto esto porque si no íbamos a palmarla vale lo bueno es que tenemos aquí todas nuestras cosas no las hemos perdido eso está muy bien y vamos a craftear nuestro almacén de energía que ya me imagino que tenemos todos los materiales en serio nos hacen falta más tablones pues los crafteamos hombre que nos falte vamos a craftear también alguna cosilla más que nos haga falta vale ahora mismo creo que estamos con todo lo necesario para poder hacerlo si no me equivoco ostras nos hace falta scrap metal porque nos hace falta scrap metal si scrap metal sale mucho siempre y teníamos bastante vale vamos a ver cuánto nos cuesta hacer la refinería la refinería nos hace falta 12 de scrap metal what the fuck pues va a ser bastante complicado tener que hacer esto voy a intentar aumentar la base que eso sí que lo podemos hacer nos hace falta cuerda tenemos aquí cuerda no pues vamos a hacer un foundation más que lo vamos a poner por aquí y así vamos a tener no lo vamos a colocar por aquí y ya empezaremos a aumentar nuestra base hacia allí porque si no pues obviamente si lo pongo aquí pues no queda bien además porque tenemos esto aquí y no mola vale perfecto tenemos ya el material suficiente para hacer esto podemos hacer curvado podríamos hacer esto curvado a ver cómo se ve esto le podríamos meter aquí el curvado en plan para que no esté bugado aquí con la textura y que quede bien y podríamos hacer también una puerta interesante y un techo también podríamos hacer un techo pero el techo de momento no porque además como he dicho antes quiero hacer una segunda planta por aquí que puede quedar bastante bastante bien vale tenemos aquí el suelo vamos a colocarlo si nos deja eh what queda un poco extraño ¿no? ya me loco vale bueno queda perfecto sí, sí ha quedado perfectísimo o sea mirad esto como ha quedado de bien vale vamos a pegarnos aquí la hoguera ¿las plantas necesitan agua? no necesitan fertilizante ahora coge fertilizante aquí ahí está tenemos este agua también purificada que la vamos a dejar ahí para nosotros vamos a meterle aquí más fertilizante perfecto pues de momento vamos bien aunque obviamente nos hace falta pues los materiales necesarios para poder hacer más cosillas que son el scrap metal y seguramente también algo de madera nos haga falta porque madera por lo que ve solamente tenemos siete parece bastante poco teníamos cincuenta de madera hace un momento pero bueno vamos a hacer todos los tablones que podamos podríamos hacer la luz podríamos hacer esta luz y podría estar bastante bien hacer la luz vale vamos a meter aquí algo de combustible que sé que es súper poco eso biofuel no me digas que tengo que añadir ostras vale tengo que añadir el aceite ese vale 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 pero esto obviamente tengo que tenerlo bastante controlado porque tenemos muy poquito biofuel y si me pongo ahora a poner luces aquí que no me sirven de nada porque ahora mismo pues lo que necesito es seguir avanzando con el tema de metales y esas cosas que nos van a ayudar a nosotros poder llegar y pues poder crear armas porque ya veis que con la pistola o sea habéis visto le hemos pegado ahí bastantes tirillos al lobo y nada vale pues estoy cogiendo toda la madera posible porque ya habéis visto que la madera nos la cogemos y la gastamos en un momento así que vamos a coger toda la madera posible y además vamos a buscar cajitas porque necesitamos el scrap metal para hacer pues la batería así que ese foundation que hace ahí ostras tenemos aquí un hunter y se ha hecho ya una hoguera lol lo puedo intentar matar lo podemos intentar matar solo que de un balazo creo que no le voy a hacer nada y a lo mejor él ya va armado voy a intentar mirar su hoguera a ver si tiene algo interesante para robarle y que narices está haciendo la base a lo de la nuestra what the fuck a ver vamos a intentar mirar a ver que tiene aquí ostras está viniendo tiene un arma lol que narices menudo aim que tiene y pedazo de arma que tenía what the fuck y yo pensando que iba desarmado porque no le veía desde lejos el arma vale lo vamos a dejar por aquí está el tío construyendo que narices bueno lo vamos a dejar por aquí necesitamos ahora mismo consejos o sea decirme que podemos hacer bueno primero lo que voy a hacer va a ser coger el loot que esto no lo vais a ver vamos a intentar coger el loot nuestro sin que nos mate otra vez y si consigo coger el loot y sobrevivir decirme que podemos hacer o sea si es buena idea lo de hacer lo de la masia o empezar a ahorrar materiales para empezar a hacer armas buenas porque ya habéis visto que el hunter ese nos ha pegado un tiro y nos ha matado tal cual así que pues no sé vosotros ya me diréis espero que os haya gustado el vídeo un día bastante fail porque teníamos unos planes y se han tornado bastante y nada pues cualquier cosita me la dejáis por los comentarios muchísimas gracias por estar aquí y nada un saludo y hasta la próxima adiós